unmira ay 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 aquí ay dios miten ¿Cómo de ir con la maquilla esta? ¡Que por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Se levanta! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡A ver, que no hacía incalco! ¡Hostia! ¡A ver, que no hacía incalco! ¡Se lo he pillado! ¡Pobre Dios! ¡La última hora tenía que ir a freír! ¡No sabía yo que lo he pillado! ¡Un patimen, de verdad! ¡Esto es una mano! ¡Me tiembla todo, eh! ¡Me tomándome las piernas!